La fecha 3 de la liga de fútbol femenil sirvió de marco para el debut de la jugadora más joven del torneo, Laila García, con 12 años de edad. La michoacana entró de cambio al minuto 57 en la derrota de Monarcas Morelia de 1 por 0 ante las Celestes de Cruz Azul. Pamela Verdirame encaminó a Rayadas del Monterrey a su tercera victoria de manera consecutiva al ver ser 2 por 1 a Querétaro. Su estadio registró una entrada de 8,166 aficionados. Pumas consiguió su primer triunfo en la liga al superar 3 por 0 a Veracruz, que demostró garra, entrega y corazón a pesar del descalabro. El apoyo siempre es fundamental y motivación pura para nosotras. Muchas gracias a todos, mi mamá principalmente, que siempre está conmigo. Vamos, 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 tiburonas, el puerto está de fiesta, venimos a alentarlas. Estoy muy contenta al saber que por fin en casa logramos ganar y obtuvimos estos 3 puntos que tanto queríamos. ¡Goya, goya! ¡Chulada, chulada! ¡Goya, gracia! Tigres no tuvo piedad ante Santos Laguna y ganó 6 por 0 en Patioqueno. Chivas en su casa le pegó 1 por 0 en Necaxa. Las centellas siguen sin conocer la victoria. Pachuca hizo lo propio 3 por 0 sobre Tijuana. Yemi Lefranco se hizo presente en el marcador. Y sí, la verdad maravilloso el estar en el estadio, meter gol, estar con tu gente, que la gente reconozca tu trabajo, está padrísimo. León cayó 3 por 1 ante el Atlas en el estadio Neucam con una entrada de 8 mil asistentes. Las Águilas del América con paso perfecto ganaron 2 por 1 a Toluca, donde su delantera Lucero Cuevas se mantiene como líder de golo individual con 5 tantos. Yo ya la conocía, por eso fuimos tras ella. A lo mejor no había tenido una oportunidad clara y firme para estar en selección, pero creo que ella está haciendo su labor y al final que sus estadísticas le busquen una oportunidad. El Fair Play es para la monarquía. Informo Lili de Sánchez.